¡Hola mis amores! Yo soy Jansi, bienvenidos un día más a este canal. Y vamos a comenzar, de este lado tengo maquillaje, pero de este lado no. Entonces ahí es donde vamos a estar haciendo el look de hoy. Vamos a comenzar aplicando un jumbo blanco para definir, o más bien para dividir la cara para donde vamos a estar haciendo nuestro maquillaje y donde lo vamos a dejar intacto tal y como está. Hice como una especie de raya al medio por toda la cara y también un poco como por la garganta y por el hombro. Luego vamos a ponernos algo en el pelito para protegerlo porque vamos a estar trabajando con productos pues que nos pueden hacer daño. Ahora vamos a tomar este producto de aquí que es una goma en barra, como las de toda la vida, y vamos a poner esto en las cejas y luego vamos a aplastarlo con un pincelito y luego vamos a poner otra capa de goma y así sucesivamente. Si ves como que te van quedando grumitos, no importa. De hecho esto nos va a servir para lo que vamos a hacer después. Y ahora vamos a sellar la goma con un poquito de talco, yo lo puse como en un recipientito ahí, y luego lo sellé con una brochita muy muy gordita y puse como más o menos una tonelada de polvo. Ahora voy a utilizar un corrector naranja y esto nos va a ayudar a camuflar las cejas y va a borrar lo oscuro de ellas. Esto lo puse con un pincelito pero no arrastrando sino dando como toquecitos para que el color se concentrara justo en esa zona. Y luego esto lo difuminé con una esponjita pero igual tampoco arrastrando sino como dando rebotitos. Ahora sí vamos a terminar de tapar las cejas y para esto utilicé base, lo puse en toda esa zona y luego lo difuminé muy bien con una brochita. No importa si la ceja no se cubre totalmente, de todas formas eso lo vamos a tapar después. Y ahora vamos a pasar al producto estrella, vamos a tomar látex líquido y esto lo voy a poner principalmente en el contorno donde dividimos, donde pusimos el jumbo blanco, ahí vamos a ir marcándolo muy bien y luego vamos a rellenar por toda la frente, bueno en sí por toda la cara. Y encima de esto vamos a poner papel tisú. Fui quitando el exceso de papel para que no se pasara de la rellita que habíamos hecho para dividir. Y como que fui arrugando el papel y encima de esto volví a poner una capa más de látex líquido y así sucesivamente. Ya que tengamos la cara totalmente cubierta hay que dejarlo secar, si quieres acelerar el proceso puedes utilizar un secador como lo hice yo. Pero eso sí, ponlo en la opción de aire frío porque no queremos que lo de la quemadura se haga realidad. Y volví a poner otra capa de látex y otra capa de papel y también repetí el proceso durante mucho mucho tiempo. Puse como cuatro capas y recuerda siempre como arrugar el papel ya que esto te va a dar el efecto de una piel quemada. Y con un poquitico de látex lo puse en el párpado para que también se viera como arrugado, como que estaba también quemado para que no se viera mucha diferencia en el maquillaje del ojo. Y volví a secar con un secador. Dejé que se secara naturalmente y en lo que esto sucedía me pasé al resto del cuerpo para terminar el maquillaje. Y me mantuve en el mismo proceso, una capa de látex, una capa de papel, una capa de látex, una capa de papel y entre capa y capa y papel y papel, pues dejar secar con secador. Y porfa no te olvides de arrugar el papel porque es ahí donde está el truco. Y más aire, más aire, más aire, así me pasé un buen tiempo hasta que ya fue suficiente y decidí pasar a darle color al maquillaje. Puse una base para, bueno, pues como base de todo el maquillaje y lo difuminé con una brochita muy gordita hasta que conseguí que el papel se desapareciera y se convirtiera como en piel. Y sellé todo esto con más talco, pero también se puede hacer como con polvos translúcidos, pero ya que he tenido el talco, pues con talco. Y ahora viene la parte divertida, vamos a ir abriendo como huequitos, esto va a simular pues donde realmente fue grave la herida. Vamos a ponerlo, esto es opcional, lo puedes poner donde quieras, donde tú creas que se ve real. Y yo lo hice como por toda la cara, por abajo de así como de los ojos y me pasé a la parte del cuello y de los hombros. Ahí sí lo hice como más grande los huecos. Y ahora vamos a darle color. Primero tienes que tomar un tono rojo y ponerlo en los hoyitos. Y bueno, esto lo va a hacer como más real, como que la carne está muy viva así toda. Y después que hice esto me pasé a un tono negro e hice lo mismo. Esto va a hacer como que se vea más chamuscado. Y con un tono marrón muy oscuro, esto lo puse como por los bordes de todos los huequitos. Y lo puse en zonas donde yo sentía que necesitaba color para que se viera más tétrico el asunto. Y con un color negro fui marcando donde había puesto el jumbo blanco como para que se viera bien ese contorno de la división. Y mi parte favorita, sangre. Y lo voy a poner con un bastoncillo en los hoyitos que habíamos abierto antes. Hasta este punto yo sentía como que necesitaba más color. Entonces tomé una sombra negra y con una brochita normal. La puse al azar como en zonas así donde quería que se viera más carbonizado el asunto. Y luego con una esponja de dar textura tomé mucha mucha más sangre. Y lo puse por encima de las heridas y también pues al azar ahí por donde se viera más tétrico. Y luego volví a poner más negro y sombra granate porque yo seguía sintiendo que no estaba totalmente así charrado como yo lo quería. Entonces hazlo hasta que ya tú sientas que es suficiente y listo. Ah, y casi se me olvida. En esta parte del cuello, así como cerca de los pelos, yo no puse mucho látex porque iba a perder mis pelos. Entonces para disimular que ahí no había nada, ahí fue donde puse más colores. ¡Y tarán! Si te gustó este video no te olvides de dejarle like. Y de suscribirte al canal por ahí abajito donde dice suscribirte. Me encuentras como Janser en si bien Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Los amo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!